Varias viviendas del Girón Yurimaguas, cuadra 5 en Partido Alto de Trapoto, inundaron tras fuerte lluvia registrada el último fin de semana. Linda Ruiz, vecina afectada, habló sobre el problema y culpó a una obra que se construye en el Girón Proyecto. Es por ello que las aguas de lluvia discurrieron por un terreno que se encuentra cerca de las casas afectadas. Ya inundamos, está ayentando el agua de la otra parte, mire cómo entra el agua, vea, chorros. Ya van a inundar ya. Acá también está viniendo el agua, ya ahí sale el agua, vea. La indignada vecina dijo que también algunos vecinos del Girón Huáscar resultaron afectadas. Una fe la vivienda de la señora Clara Rodríguez, madre de la señora Linda. Lamentablemente no es la primera vez que nos vemos perjudicados por estas lluvias. Desde que empezó el gobierno del señor Tey del Águila, primero empezaron haciendo una excavación para poner unos tubos que aparentemente eran para el desagüe. Dejaron la calle peor en peor estado. Hace dos años inundamos la calle de la Casa del Frente, mi casa y toda esta casa, la parte de abajo, Girón Huáscar, la cuadra 6, también se inunda. Entonces el día sábado hay una construcción que no sé si tendrá licencia para construir, que es del señor Oscar Vera, que he sido agredida verbalmente por su hijo, del mismo nombre, con improperios, con insultos a mi persona, porque nos fuimos a reclamar y si ellos van a hacer una construcción tienen que ver por dónde van a botar el agua, que hay una canaleta, hay una puneta que viene desde la parte del proyecto hacia abajo. Pero simplemente ellos lo que dicen es que hay otro propietario de Rayo San Martín, si no me equivoco, que ellos han debilitado la parte del muro por donde baja el agua. Simplemente ellos han seguido construyendo. Usted puede ir a ver, la construcción realmente no tiene para mí ningún criterio técnico, no sé qué ingeniero le puede estar haciendo toda la parte técnica y el agua ha venido desbordando como una cascada, todo botando toda esta parte de la calamina, que todos, gracias a Dios, somos unos buenos vecinos acá, buenas personas que me han ayudado, éramos como 30 personas aquí en mi casa y ellos simplemente no han hecho nada. ¿Cuántas viviendas han inundado? Uno, dos, tres, cuatro viviendas acá en esta parte, cinco y en la parte de Huáscar, la casa de mi mamá, que nuevamente se ha vuelto a inundar. Sortó a las autoridades de la Municipalidad Provincial de San Martín verificar las obras que se ejecuta en el Girón Proyecto, si tiene las documentaciones correspondientes, para evitar afectar a los ciudadanos del Girón Yurimaguas en Tarapoto, porque en varias oportunidades ya tienen el mismo inconveniente. Nosotros, porque la Municipalidad nunca nos apoya, y no es la primera vez, la vez pasada cuando sucedió lo mismo, el señor Tey del Águila dijo que iba a dar solución a todo esto, pero sigue lo mismo, es tanto así que nosotros estamos haciendo parrillada en el Girón Huáscar para poder construir nuestros propios desagües, porque lamentablemente no tenemos apoyo de las autoridades. Ahorita, en mi casa usted entra, huele horrible a lodo, a otros olores, la casa de mi mamá igual, la casa de las vecinas igual. No hay nadie que nos dé apoyo en esta cuadra. Entonces, yo lo que pido a las autoridades es que vengan en la parte de arriba y se fijen si realmente esa construcción tiene una licencia para que puedan construir, y si lo tienen, que hagan de una manera realmente adecuada para que no perjudique a nosotros.